Los campamentos de verano son uno de los destinos preferidos para los más pequeños, pero las actividades que se realizan en ellos pueden suponer un problema de integración y autoestima en niños con enfermedades crónicas o discapacidad. Es por este motivo por el que la enfermería debe formar parte del equipo que acompaña a los niños estos meses. A la hora de valorar un niño, si tú tienes que derivar, por ejemplo, a un hospital, no es lo mismo, o sea, para valorar la gravedad o no, te puedes evitar bastantes cosas y la tranquilidad de los padres, vamos, yo creo que absolutamente, vamos, que lo agradecerán totalmente que haya una enfermera. Sobre todo el papel de la enfermería aquí es un papel básico y que pueda haber un enfermero o enfermera que monitorice o supervise todo este tipo de acciones en los campamentos, yo creo que es importante y básico. De hecho, en los diferentes albergues en los que hemos estado, que no tenían ni médico ni enfermero, o enfermeras muchas veces de otros campamentos me venían a pedir ayuda, pues a lo mejor por tonterías, también una torcedura de un pie o me acuerdo, por ejemplo, de un campamento de una niña que tenía una alergia a la leche, me parece que era, y tomó algo de leche y enseguida me vinieron a buscar para ver qué podía hacer y yo le puse una inyección y le las mandé que se fueran al hospital. Niños con problemas reumatológicos, de visión, asma, alergia, diabetes o cáncer, entre otros, se reúnen en campamentos de toda España para sobrellevar el calor y conocer a compañeros que tienen sus mismas patologías. En estos, las enfermeras juegan un papel todavía más importante a la hora de velar por su seguridad. En principio, ellos están haciendo una vida completamente normal. Nosotros intentamos que no noten una diferencia excesivamente, o sea, que no tengan una diferencia con respecto al resto de campamentos. Sí es cierto que nosotros supervisamos las actividades, por si hay algún tipo de ejercicio que pueda ser contraproducente en función de la patología de cada uno, pero en principio hacen el ejercicio completamente normal. La verdad es que muchos tienen mucha fuerza de voluntad y es de admirar, y para lo pequeños que son, pues bueno, tienen bastante asimilada su enfermedad. Y intentan adaptarse a todo, ¿no? Les ponen trabas, o sea, tiran para adelante e intentan hacer todo lo que se les diga. Los campamentos de integración, como el que realiza la ONCE, buscan que niños sanos ayuden y se sensibilicen con las enfermedades o discapacidades de otros compañeros. Y lo consiguen. Pues es un campamento muy especial, porque realmente tú ves niños que a lo mejor les cuesta hacer algún tipo de actividades, pero ves otros niños que enseguida están dispuestos a echar una mano y siempre están ahí pendientes de todos.